Gracias hermanos hermanos, pueden tomar sus asientos El tema que ustedes tienen para hoy, una respuesta a los embates de hoy Sería bueno que nosotros pues, conociéramos parte de los embates Lo que está maltratando, lo que está ahora mismo en la palestra pública Lo que está trayéndole confrontación a los hombres Ciertamente mientras consideraba el tema y pensabas en los embates que hoy está sufriendo la ciudadanía Estuve pensando en alguno como es la destrucción de la familia Número dos, el hombre y la pérdida de su identidad Número tres, la promulgación de leyes en contra de la moral Que riñen con los principios bíblicos Los conflictos internacionales, verdad Como está en Rusia, en Egipto, en otros países En Pakistán, Afganistán, en Israel Estaba habiendo también otro acontecimiento El oscurantismo también que hoy vive la iglesia evangélica Otro fenómeno, la violencia social Y otro problema, otro embate que también nosotros pues podemos observar y considerar Es lo que se llama el postmodernismo en la iglesia Ciertamente, amados hermanos El tema es un poco amplio y los subtemas son muchos Pero no presumimos, no pretendemos que lo vamos a desarrollar Pero si les pude presentar en la noche de hoy, en este momento Pues parte de lo que son los embates Para que sepamos cuáles son las cosas que están golpeando a la ciudadanía Es decir, las cosas que están agolpeando, maltratando al hombre Es decir, a la sociedad Todas estas cosas, es posible que los demás exponentes Pues traten también de darle, verdad, seguimiento Y desarrollarán otras cosas que yo no traje para esta noche Pero sí, permítame, verdad, hablar de esos embates Los embates, como dije ahorita, permítame mencionar Lo que está especialmente tratando con lo que es la familia Cuando hablo de la destrucción de la familia Pues hoy nosotros observamos que la familia está siendo Pues embatida en gran manera Es decir, está siendo confrontada en lo que es la familia Estaba escuchando la estadística de República Dominicana Del año 2007 al año 2015 Y en el informe, pues, hubo uno 17.985 muertes violentas ¿Sabe lo que? Aproximadamente en ocho años Uno 17.000, casi 18.000 muertos La equivalencia a los habitantes de alguna de las provincias de República Dominicana Estas son cosas que tienen que llamar a la atención Especialmente a los que usamos el micrófono A los que hablamos en la iglesia A los que estamos presidiendo ministerios Pues estas cosas que están embatiendo Esta muerte violenta Pues tienen que traer en nosotros una respuesta Que vamos a hacer Que dice la iglesia Cuál es el rol o el papel que juzga la iglesia Sobre esta situación tan difícil Donde una estadística de ocho años Cerca de 18.000 muertos Es decir, que la sociedad a la que nosotros pertenecemos Que es la República Dominicana Pues está siendo embatida fuertemente Por el fenómeno de la violencia Todas esas muertes que le acabo de dar las estadísticas No fueron muerte natural Sino que fueron muerte producto de la violencia Y cuando hablo del producto de la violencia No solamente se dio entre personas no familiares Sino que también esas violencias se dieron dentro de la familia Y como dije al principio Le hablé de la destrucción de la familia Pues estaba observando la estadística de unos años atrás El divorcio era un asunto solamente De lo que se considera o se entiende Persona impía o inconversa Es lo que nosotros decimos Pero ya no está solamente el divorcio Dentro de lo que es las personas Que no profesan el Evangelio, el Cristianismo Sino que ya está ahora dentro de lo que es el seno de la iglesia Las personas que hablamos de familia Las personas que hablamos del reino Pues ya dentro de la congregación Ya los divorcios se está señalando Que hay aproximadamente un 20% Y en los próximos años Pues se presume que habrá un 35% De divorcio dentro de las iglesias evangélicas Observe usted cuántas cosas están embastiendo A lo que es el Evangelio Cuando dentro de un Evangelio se casen 100 personas Y entonces se presente Una cifra al año De esos 100 Entonces 35 divorciados Observe entonces Cuánta confrontación Y qué va a producir Cuando ya las personas Dentro de la iglesia Que anunciamos la unidad Y la integración de la familia Pues cuando estas cosas Se estén dando Tan grande Tan galopante En la congregación Entonces cuál será El mensaje Que la iglesia de Jesucristo Le va a decir al mundo Cómo le vamos a predicar Entonces A nuestra sociedad Que Jesucristo une Que en Jesucristo hay vida Y que Jesucristo es el camino Que Jesucristo es la solución Y entonces dentro De nosotros ya Una Más de una De una tercera parte De los cristianos Pues también estemos Dándole curso A lo que es el divorcio Amados hermanos Son cifras escalofriantes Que se están presentando Y todas estas cosas Están pues embatiendo A las congregaciones Al cuerpo de Cristo Entonces Entonces ¿Qué vamos a hacer nosotros? Al ver este crecimiento Esto va a producir Entonces Más fenómenos Embastadores Van a estar surgiendo Y van a Confrontar O a enfrentar A la iglesia De modo que Es un asunto De lo que ustedes Han señalado Para hablar De los embates Que dan Escalofrío Hablar de estas cosas Y decir a la iglesia A ustedes en esta hora De que una cifra Tan fuerte Este dentro De nosotros Entonces Esto quiere decir Que la fe nuestra Entonces estaría En cuestión Nuestra predicación Estaría en cuestión Porque ya Mencionando De las cosas Yo estoy enseñándoles A ustedes En esta noche Los embates Otra de las cosas Producto del divorcio Es el surgimiento De una sociedad Difusa Es decir Cuando la familia Se separa Pues entonces Viene un brote De niño Y niña Con una conducta Difusa No saben Identificarse No tienen Una identidad Porque no tienen El calor De su papá No tienen El cariño Es una sociedad Que va Creciendo ¿Verdad? Pero sin una cobertura Sin un amparo Me sorprende La mañana de hoy Estaba En el centro médico De la piel Y cuando llega A donde yo estoy Veo un niño Aproximadamente De siete años Que debe Se supone O se presume Que debiera De estar estudiando Y yo le pregunto ¿Qué tú quieres? Y él me dice Que yo no he comido Y yo digo Que tú no has comido Pero tú no es Para estar a esta hora En este lugar Tú debes de estar En la escuela Y especialmente Ahora como está La educación En una tanda Extendida Y salen los que están Al lado mío Y dicen No Esos niños Es que lo mandan Y yo le pregunto Le pregunto ¿Dónde tú vives? Y él me dice Yo vivo allí detrás Es decir Que ahora mismo Como que La pérdida De los valores Señores La madre soltera La separación De la familia La destrucción De la familia Está trayendo O está produciendo Una sociedad Conflictiva Porque así como Ese niño Sale a pedir Así salen muchos ¿Qué quiere decir esto? Que esos niños Entonces se van Van creciendo Y se van Formando Pedigüeños Entonces En los adelante Ese niño Que no está En la escuela Empieza a formar Parte De una banda Ahora mismo Están las bandas Que muchos De nosotros Desconocemos Que son Lo que se llaman Las bandas De las naciones Cuando hablamos De las bandas De las naciones Son niños Que andan Exactamente En esta condición Que no hay No hay un papá No hay un padre Que los represente Y al no tener Un papá Que los represente Entonces Esos niños Que andan Haciendo Desorden Y Haciendo Cuantas cosas Malas Agarran A ese niño Los reclutan Y le empiezan A poner cosas A ellos En las manos Le ponen tenis Le dan comida Le ponen dinero En las manos Hasta entusiamarlo Y lo hacen Entonces Miembro De esa pandilla La iglesia No habla De estas cosas Porque la iglesia Pues se ha conformado Solamente A decir Cristo viene Pero decimos Un Cristo viene Pero no fuerte Sino Un Cristo viene En deble Carente De un conocimiento Carente del gozo Y de la efervescencia Que debe de tener La iglesia Cuando la iglesia Dice O anuncie Cristo viene Debe de haberse En la iglesia Una sonrisa Debe de haber Una iglesia Que se vea Realmente Que lo que está diciendo Es una verdad Pero el anuncio Nuestro Cuando decimos Cristo viene Decimos Un Cristo viene Pero como que No tiene esperanza Que lo decimos Por un compromiso Que nosotros tenemos Pero no por una Convicción Realmente Que debe Tener la iglesia Se siente hoy Una iglesia En deble Hay una iglesia Que está Ahora mismo Bajo un silencio Y creo Que llegó El momento Para que La iglesia Tenga un despertar Y empiece También a tomar En cuenta Los fenómenos Sociales Lo que están pasando Lo que yo le estoy Mencionando Esos niños Que los reclutan Pues eso Pandillero Pues lamentablemente Quieras Usted o no quiera Mañana Ya que la iglesia No le tiene Una alternativa Hacia ellos Pues entonces Mañana Van a hacer Lo que van a estar En los patios suyos Forzando la puerta Tumbándole la cartera Tumbando motores Trayendo muerte Buscando alma Para almarse Para entonces Salir a delinquir O sea Estamos ahora mismo Ustedes dijeron Un tema precioso Pero yo les quiero Decir a ustedes Que es un tema Que no estamos Poniéndole caso Los embates Que no tenemos Ahora La respuesta No deben de ser Respuestas De endeble Es una situación Bastante caótica Es una situación Que está Bastante difícil Y si nosotros Lo asociamos Al problema Político Al problema Social Y al fenómeno De lo que es La economía Pues nosotros Entonces Nos vamos a dar cuenta Que estamos Mal parados Aunque usted vea Que las cosas Aparentemente Están bien Entre comillas Las cosas Sociales No están bien Es bueno Que ustedes observen Lo diario Lo que está pasando Especialmente En Santo Domingo En San Cristóbal En Moca En el Cibao Central Lo que está pasando No es un asunto Pequeño Son muertos Son cantidades De muertos Y todos Esos embates Pues ahora mismo La iglesia Pues lo está Padeciendo Y con el crecimiento De una sociedad Mal formada Entonces Prepárese La iglesia Que la iglesia Tendrá que ¿Sabe qué? Resumir los cultos Resumir los programas Buscar un horario Para que los cultos Sean más tempranos Tener personas Almadas En la congregación Como seguridad Porque van a llegar Los atracadores De la iglesia Usted diría Hermano Pastor David Usted no está Metiendo miedo No lo hemos invitado Para que no meta miedo Sino para una respuesta Pero puede ¿Cómo pueden ustedes Conocer los embates Si yo no se lo digo Es que la sociedad Está creciendo Pero la sociedad Está creciendo Carente de valores Cristianos La sociedad Está creciendo Enferma La sociedad Está creciendo Sin principio Si la sociedad Está creciendo Sin principio Si la sociedad Está creciendo Sin valores Ahora mismo Como le hablaba Ahorita Pues hay promulgación De leyes Ahora mismo Se han promulgado Leyes En Estados Unidos Donde ya Ahora mismo Ya el niño Suyo nace Y usted lo declara Varón Pero el niño Tiene ahora La elección Se está Proponiendo Para que el niño Tenga Oiga bien La elección De decidir Si hembra O es varón Yo creo Amados hermanos Que esto Tiene que llamar A un alto A la iglesia Yo creo Que la iglesia Tiene que ir A las palabras La iglesia Tiene que Volver A empezar Y definir Su rol Es un desafío Para los ministros Es un desafío Para los que estamos Dirigiendo Congregación Que va a hacer La iglesia Ante este Fenómeno Cuando en Dominicana Pues se someta A la ley De que el niño Entonces pueda Decidir Si es varón Teniendo los genitales De varón O siendo Hembra Teniendo sus genitales De hembra Que entonces Diga que es varón Es decir Que nació Una mujer En un cuerpo De un hombre Y que nació Un hombre En el cuerpo De una mujer Estos son embates Que no podemos La iglesia Tiene que dominar Estas cosas La iglesia Tiene que conocer De esto Porque todas Estas cosas Quiera usted O no quiera Paulatinamente La transculturización Oiga bien La transculturización También está Afectando Nuestra cultura Y ustedes Saben Lo que tenemos En nuestro consulado Aquí en Dominicana Eso no fue Solamente Por amor Al arte Hay un propósito Lo mismo Programa De televisión Quienes son Los que están Dominando Los medios De comunicación Que es Lo que están Diciendo Están Bombardeando A las iglesias Están Bombardeando Al pueblo De Dios Están Bombardeando A la ciudad Todas Estas cosas Nos encontramos Sin embargo Nosotros Quizá Pensamos Que cantando Corito Ya Cristo Viene Ya Cristo Viene Señales Hay Sin embargo No hay una Revolución De la iglesia Debe de haber Una protesta De la iglesia Pública No porque Lo haga la iglesia Popular Sino que debe De salir Realmente De la iglesia De Jesucristo Que conoce La doctrina Que tiene Las enseñanzas Que tiene Al Espíritu Santo Debe ser La iglesia La que tiene Que estar Haciendo los Enfrentamientos Disculpenme Sin embargo Hay un silencio Y todas Estas cosas Que están Embatiendo La sociedad Pues usted Tiene hijos Usted tiene nietos Que están En la escuela Y entonces Ellos van a ser Enseñados Y al ser Enseñados Si no tienen Buen fundamento Si no están Bien diseñados Sabe lo que va a pasar Que ese niño O esa niña Va a ser Afectado Y si no Acepta La propuesta O si no Acepta La promulgación O heredicto Entonces va a ser Lo siguiente Su niño Va a ser Minimizado Quizás Será maltratado ¿Por qué? Porque va a ser El anticuado Es el que está Contrario A las leyes Entonces Entonces Todos estos embates Ustedes dijeron Los embates Hay que hablar De estas cosas Y como ustedes Pusieron los embates Que también Hay que dar Una respuesta Hay que mencionarles A ustedes Los embates Hay que mencionarles A ustedes Para que usted Sepa Con lo que Nos vamos A enfrentar En los adelante No nos vamos A enfrentar Con cosas Pequeñas No nos vamos A enfrentar Con cosas simples Mientras más Van pasando Los años La iglesia Tendrá mayor Confrontación La iglesia Tendrá Cosas más Fuertes Pablo le dice A Timoteo ¿Cuál será El carácter Del comportamiento De los hombres Para los últimos Tiempo? Y hace una lista Como de 19 Cosas O comportamiento O manifestación De la conducta Del hombre Es decir Que yo no sé Si la iglesia Está esperando Bonanza La iglesia Está esperando Quizás una Transición favorable Tiene que estar Consciente La iglesia Que la transición En el mundo Pues van Revelándose En contra De la verdad Del cielo En contra De la moral Y hoy La sociedad Es antimoral Entonces Con una sociedad Antimoral Que está Embatiendo A sus hijos A los hijos De sus hijos A la sociedad Entonces ¿Qué sociedad Tendremos? Tendremos Una sociedad No culta Sino una sociedad Inculta Y con una sociedad Inculta Entonces Sería Nuestra predicación Más compleja ¿Por qué Más compleja? Porque se cumpliría Lo que dice Pablo Personas Aborrecedores De lo bueno Y amadores De las cosas Malas ¿Cuántas cosas Amados hermanos Son las que se están Presentando Todo esto Se embate Aunque usted oiga Predicadores Que están diciéndole Las cosas Vienen mejores Dios te dice esto Dios te dice aquello Yo entiendo Que Dios Tiene un momento Para bendecirte Y para multiplicar Y atender A tus necesidades Pero también Yo entiendo Que muchos Predicadores Tenemos un mensaje Transculturizado Un mensaje Viciado ¿Verdad? Con palabras Que van A motivar ¿Verdad? Quizá la ofrenda O el ánimo Del pastor O de la congregación Para que salga Mejor la ofrenda Pero decirle A ustedes En esta hora Que estamos Ahora mismo En un porborín Que estamos Ahora mismo En una situación Tan difícil Es un asunto Que nadie Quiere decir Decir la verdad Y descollar Las cosas Que están Ahora mismo En el tapete O en las paletas Públicas Son asuntos Que son un poco Difíciles De considerar Sería contradictorio Salir de una congregación Y escuchar Un mensaje De esperanza De bonanza Y de que todo Te va a salir bien Y entonces Tú encuentras Otro pastor Diciéndote Los conflictos Que hay en tu país Y los que se aproximan Y los que se avecinan Estaba observando Ahora mismo Hacen dos horas Por ahí Y algo Lo que estaba pasando En Israel Israel Los palestinos Violencia Es decir Que el mundo Está revuelto En una sola cosa En crisis En crisis Pero no solamente En Israel Estaba observando También Uno En uno Menos de Treinta horas Que si yo Cuantos aviones Bombarderos Rusos Estuvieron Bombardeando Unos campamentos Islámicos Es decir Eso es muerte Por donde quiera Pero no solamente El caso Se queda ahí Es para que usted Vea cómo está El mundo Estaba también Observando en Egipto Cómo está la cosa Es decir Que no está buena Pero no solamente En Egipto Estaba observando Lo que está pasando También En Siria Lo que está pasando En Nigeria Lo que está pasando En Algaristán Lo que está pasando En Pakistán Lo que está pasando En Oriente Medio Es una revolución De muerte Y observaba La gran cantidad De personas El éxodo De esos lugares Personas corriendo Hacia Europa Cómo se lanzan Encima de los trenes Para escapar Es decir Que hay una fuga De los ciudadanos Habitantes De los hombres Hay una fuga En el mundo entero Porque el mundo entero Está siendo embatido O sea Que no hay lugar El hombre Se va a buscar La paz De aquí Para Estados Unidos Allá se va a encontrar Un problema La gente sale De Estados Unidos La gente va a Europa Problema en Europa Problema en el Oriente Medio Problemas aquí Es decir En diferentes partes Del mundo Tenemos conflictos Tenemos situación difícil Que ciertamente Pues necesitan Una respuesta Que pueda persuadir Y darle por lo menos A la gente Una esperanza De un mundo mejor Y entiendo Que la iglesia Es la que tiene Esa respuesta Las sagradas escrituras Pues consigdan Verdad A nosotros Cuál es el norte Que debemos Nosotros seguir Terminando Y pasando A otra parte De la familia Hoy que vemos También en lo que es La familia En la destrucción De la familia Cuántas familias Verdad Llorando Abuelas Criando Nietos Porque el papá Mató a la mujer O la mujer Mató al padre Son cosas Usted va a nuestra cárcel Usted va a nuestra cárcel Usted va a nuestra cárcel Pidiendo ayuda Pidiendo ayuda Porque su hija Había matado Al papá De sus hijos Y entonces Ella dijo Que ella estaba Llorando Con lágrimas Que ella no encontraba Cómo mantener Una abuela A su nieto Usted cree que estas cosas Son cosas Que deben de traerle A usted Gozo Debe traer Una reflexión A la iglesia Le estoy hablando De Jerusalén De República Dominicana Estoy hablando De lo que está pasando Aquí Cosas que no Están tan lejos Le hablé de las cosas Que están sucediendo Lejos Pero ahora Le estoy presentando Las cosas Que están aquí En nuestro país ¿Qué es esto? Son los embates Es lo que está Golpeando la ciudad Ahora ¿Qué está Produciendo eso? ¿Cómo van a crecer Esos hijos? Esos hijos van a crecer En amalgura Van a crecer Bajo un Signo de violencia Van a crecer Con raíz de amalgura Hacia ese padre O hacia esa madre Porque el papá Dejó la madre muerta O la madre Dejó el padre muerto Entonces Observe ¿Qué tipo de niño? ¿Qué ente Va a tener Nuestra sociedad Con este embate Con estos conflictos Que tenemos aquí De nación En nuestro país? Amados hermanos Yo creo que la iglesia Debe de Concertarse Un poco más En la palabra Debe de hacer La iglesia Algo más La iglesia Casi toda su programación Va dirigida Solamente Al entorno espiritual Pero también La iglesia Debe de trabajar No solamente En el entorno De lo espiritual Sino también En el entorno Social ¿Cómo nosotros Podemos trabajar? Ok Tus hijos Tan bien Tus hijos Están bajo Tu techo Tus hijos Están bajo La cobertura Tuya Pero ese niño Que está huérfano De padre O de madre ¿Qué piensa usted Que va a subir De ahí? Si nosotros Entrevitamos Y preguntamos Hacemos una entrevista Aquellos estudiosos De la conducta Nos pueden Dar a nosotros El vaticinio De lo que pudiera ser En los adelante El comportamiento De ese niño ¿Cómo creció Cómo creció ese niño Para la corrección? Entonces ¿Qué va a producir esto? Va a producir Una sociedad Cada día Más Endeble Penosamente Amados hermanos Hay que decirlo Decía el hombre ¿Verdad? Cuando ha perdido Su identidad El hombre Hoy No tiene identidad Como dije al principio Y al tener La pérdida De la moral De los valores También pierde El hombre La identidad Ahora mismo Como yo Escuchaba En estos días Que ya Eso de sexo Es un asunto Ya de preferencia Es decir Que usted Después que tiene Sus hijos Después que usted Ha hecho una familia Y después de haber Tenido ya Sus hijos Hombres Y mujeres Entonces ahora Ese hombre Que hizo una familia Ahora ese hombre Ya no tiene Identidad De que es un hombre Sino que él dice Que se sorprende Y que él se sale Del clóset Porque él entiende Que durante muchos años Guardó un silencio Porque él entiende Que es hembra ¿Qué dice la iglesia Respecto a eso? Un hombre Un hombre Con familia Ya y después Que tiene su familia Ahora ya Él dice Que no Que él No es Un hombre Que él Es un hombre Que está secuestrado En la persona De un hombre Que él Es una mujer Son de las cosas Que está Ahora mismo ¿Dónde? Pasando especialmente República Dominicana Ya no estamos Hablando De cosas Que están En el extranjero De la promulgación De las leyes En los estados Norteamericanos Le estoy hablando Ahora de lo que Está pasando Aquí en nuestro país Y hay que decirles A ustedes Que esas leyes De promulgar Las leyes Que va A favorecer Aquella persona Que tienen Esa preferencia Eso está Ahí para someterlo Cualquier día De esto Sépase Tan pronto Pasen las elecciones Y surjan Otros Y surjan Más personas Con ese tipo De revío De conducta Eso se va a someter Quiera usted O no quiera Eso embate Está embatiendo La iglesia Eso está diciendo Que la iglesia No es real Eso está diciendo Que la iglesia No tiene la razón Que Dios No hizo al hombre Varón Y a la mujer Hembra Eso está diciendo Que no Que es una decisión Propia Gracias Gracias Gracias